Después de ya casi cinco meses de gestión, de trabajo, nos ha permitido tener un panorama claro de la liga, del día con día, tener ya un conocimiento recíproco de jugador a técnico y técnico a jugador en cuanto al compromiso, en cuanto al día con día en sus clubes. Creo que esa parte nos deja tranquilo porque se ha podido unificar el ideal para cualquier cuerpo técnico que es rendimiento-resultado. Y nada, estamos creo en el camino correcto, con muchas ideas y muchos proyectos para tratar de plasmarlo en la liga local. Ojalá tengamos la colaboración de los clubes para tratar de cada vez acercarnos más a una metodología ideal para el crecimiento individual y colectivo, en primer lugar de los seleccionados y después de la liga en general. Atentos a lo que va a ser el torneo Sub-20. Y de ahí, dependiendo cuándo inicie la liga, la intención es sumar uno o dos microciclos con un selectivo local, obviamente teniendo en cuenta que hay equipos que ya empieza su participación en Libertadores. Y en marzo, lo más probable que se respete la fecha FIFA, parece que va a ser amistosos. Y esa parte está en signo de interrogación, porque si es oficial, de repente complicaría en algo, porque sería mucho más prematuro que hiciéramos otra fecha FIFA para seguir creciendo en algunas cosas. Pero si es así, seguro nos adecuaremos a las circunstancias. Y si es en junio, sería mejor porque tendríamos una semana más a los jugadores para poder competir desde otro lugar. La verdad, en mi caso particular, volver a Arequipa siempre es una alegría. Viví cuatro años ahí, más aún con lo que transmite hoy la selección. Creo que la gente se entregó, a Dios gracias tuvimos un buen resultado. Pero sí nos queda claro que damos cierta ventaja sin muchos jugadores que estén adaptados a la altura. Por eso hablábamos que jugar intentando aprovechar la altura va a tener que ser cuando el universo de jugadores de altura sea mayor. Hoy creo que la selección se ha hecho fuerte en Lima y vamos a seguir aprovechando esa posibilidad hasta que no hagamos crecer los jugadores locales que jueguen en altura o en México, no sé, le toque Colombia, en Bogotá o alguno en Quito, que estén completamente adaptados. Seguro nos animaremos a jugar en ciudades de altitud. Antes va a ser complicado porque el partido contra Bolivia, ellos más adaptados a jugar en La Paz, seguro en este caso, en sus ciudades de altura, vimos como en los últimos 15 minutos nos costó más a nosotros siendo locales que a ellos. Sí es un indicador entre comillas, sobre todo más teniendo en cuenta que Paraguay y Bolivia lo enfrentamos con muchos jugadores de la liga local y con algunos que venían de vacaciones. Esa es la parte que nos ilusiona porque seguro estando completo vamos a tener un plus extra. Pero sí, uno quisiera en fecha FIFA jugar contra selecciones de ese nivel o aún mayor, Dios quiera, se pueda abrir la posibilidad de ir a Europa en marzo y poder jugar un par de amistosos y seguir creciendo. Creo que esa competencia ante equipos de élite seguro nos va a hacer acelerar aún más el proceso que tenemos. Todos los que cumplan los requisitos y no nos compliquen en el barco legal y que puedan jugar por Perú, si tienen un buen presente van a ser opción. Yo la verdad, sea naturalizado o sea nacido en Perú o sea de ascendencia peruana no me hago problemas, siempre y cuando marque la diferencia con respecto a los jugadores nacidos en Perú. Entonces, mientras más opciones haya, bienvenido. Y si marcan la diferencia y tienen un buen presente, seguro van a estar en nuestro objetivo. No, para ambos creo que llegar a Alianza es un crecimiento, se ve que están tratando de conformar un plantel para competir y bien en la Libertadores y seguros van a ser observados. Lo de Brian es de satisfacción porque es un crecimiento en su carrera y lo de Gabriel es un club donde él mostró muy buenas cosas, que le permitió después jugar en cristal y después ir al extranjero. Pero como decía hace un rato, mucho va a depender del presente y el nivel que muestran. Esto del fútbol y lo hemos hablado en el primer contacto que tuvimos con los jugadores que vamos a tratar de respetar el presente. Seguro en algún momento habrá una excepción porque obviamente hay jugadores de mucha jerarquía, de repente no están jugando y van a ser convocados, pero trataremos casi siempre de priorizar el presente que tengan en sus clubes. Profesor Juan, Javier Sáenz de Gol Perú. Se ha mencionado mucho el tema de la liga local, del desarrollo de nuevas metodologías en la misma y de hecho una característica dentro de su gestión ha sido visitar no solo los partidos o ver los partidos dentro del estadio, sino visitar los entrenamientos de los equipos. En ese sentido le quería preguntar qué tanto podría afectar a la planificación deportiva el hecho de un posible retraso en el inicio del torneo, por los problemas que viene habiendo en este momento entre la federación y algunos de los clubes que podrían competir en la liga 1 del 2023. Muchas gracias. Hola Javier, espero que no se retrase y si se da esa coyuntura seguro nos adecuaríamos. Lo ideal sería que empiece como estaba previsto para poder tener este microciclo o segundo microciclo y poder tener a los jugadores para que no haya sido noviembre la última fecha y de ahí no verlos hasta marzo. Eso complicaría, pero nos adecuaríamos a que Dios quiera salga lo mejor o sea lo mejor para la liga local y el fútbol peruano. Que Dios quiera haya una mesa de negociación donde la prioridad sea la mejora del fútbol peruano y no el bienestar de A, B o C.